Andele pues, vamos a continuar con más música de sus servidores nobles de Sinaloa Pero antes que nada, quiero mandar un gran saludo para una gran señora Para mi nana Mati por allá, en el nuevo horizonte de los Mochi Sinaloa Seguimos con esto que se llama, Un Cariño Como Tú, vámonos Báilele nana, báilele Muévase, muévase Eres una coqueta, sabes enamorarme Tu mirada indiscreta, has sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años Tú has hecho que realice el más caro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Y un cariño como tú, mi chaparrita Masita Eres una coqueta, sabes de tu hermosura Sabes si te fascina darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado ¿Quién diablos les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Andele pues, ahí nomás quedó esta bonita Baladita convertida en cumbia Por parte de sus amigos Nobles de Sinaloa Quierenme como te quiero Vamos a continuar Con más música está solicitado Rápidamente el disgusto Para conquistarte también Dicen por allá Las chamaconas Y más canciones por ahí Ahí tenemos la lista Seguimos avanzando plebes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!